¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Que sea el centro de nuestra casa Que sea el centro de nuestro hogar Los dardos, las flechas, las saetas Las piedras que tira Satanás Vienen de día y de noche a cada momento No paran, pero hay un poder sobrenatural Que ha dicho, no te dejaré ni te desampararé Yo estaré contigo todos los días Hasta el fin del mundo Ha dicho Jehová de los ejércitos Alguien que me ha escuchado que aplauda fuerte Gracias Señor Vengo a entregar a todo Jesús No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie más que a Dios No daré mi amor a nadie No daré mi amor a nadie más que a Dios Escuche esto Eso así mero Escuche esto Yo siento que nuestro corazón está partido en muchos pedazos Estamos perdidos con nuestra pareja Perdidos en nuestro negocio Muchos de los pedazos Muchos de los que están aquí Su corazón no está aquí Su mente no está aquí Su cuerpo está aquí Pero su corazón está en otro lugar ¿Quién le está robando la bendición a usted? ¿Quién le está robando el gozo a usted? Porque ella no tiene unción del Espíritu Santo Porque cuando cantamos son cantos raquíticos Cantos sin poder Cantos sin ninguna unción Creo que el diablo se ríe De escuchar nuestros cantos Necesitamos cantar Como gritaron Josué Diciendo Gloria a Dios Y los muros se cayeron Y los muros de Jerico se cayeron Alguien que grite Gloria a Dios esta noche Más fuerte alguien que grite Gloria a Dios esta noche No daré mi vida a nadie más que a Dios No daré mi vida a nadie más que a Dios No daré mi vida a nadie No daré mi vida a nadie Oh me requendo Ramazón Ofrécelo en esta tarde A partir de hoy mi vida va a ser para ti Para nadie más Mi corazón, mi amor, mis sentimientos Jesús, Jesús Jesús, Jesús Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más Gloria al Padre 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 Gracias, levante su manito, todos, gracias Espíritu Los que con lágrimas sembraron, con regocijos llegarán Donde sus lágrimas brotaron, hermosas plantas crecerán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Y en San Mateo, capítulo 5, verso 4 dice Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación Trayendo a los hombros sus camillas Y en la garganta una canción Donde perdieron la semilla, más que era un fruto en bendición Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Andando irán, llorando irán, pero felices volverán Ayúdanos mi madre, a llevarle tu santo mensaje Aleluya Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción Y en la garganta una canción Lo que yo quiero contarle es algo real que pasó Fue tan tremendo el suceso Fue tan tremendo el suceso Que el mismo valle tecló Cuando volea cayó al suelo Porque David le ganó Que era hijo de Isaías De la simiente diabra Aquel mancebo valiente De la tierra de Judá De la tierra de Judá Dijo David a Saúl Nunca es maestro aliente Yo quitaré la vergüenza Para que sepa esta gente Que nunca deben temer Los hijos del Dios viviente Los hijos del Dios viviente Dijo David al gigante Aquí termina tu muerte Te voy a quitar la vida Yo mismo seré tu muerte Así acabo con tu vida Como una piedra en la frente Que era hijo de Isaías Que era hijo de Isaías De la simiente diabra Aquel mancebo valiente De la tierra de Judá De la tierra de Judá Porque poderos Dios El que está con nosotros El hombre es que yo va De los ejércitos ¡Gracias! 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 Este pobre clamó y le oyó Jehová Él me libró de todas mis angustias Ahora yo me gozo de estar en el Señor Pues siento su presencia aquí en mi corazón Ahora yo me gozo de estar en el Señor Pues Él cambió mi vida, ahora soy feliz Limpió mis pecados, me dio la salvación Llenó todo mi ser de una fresca unción Cambió la miseria, me dio prosperidad Cambió mi enfermedad, me dio sanidad Quitó mis tristezas, me dio solo alegría Ahora yo me gozo de noche y de día Hace algunos años Mi vida era una vida amarga Triste y solitaria Mas Cristo llegó a mi vida Ahora soy muy feliz Ahora soy muy feliz ¡Gracias, Padre! ¡Aleluya! ¡Gósate conmigo, hermano! Este pobre clamó y le oyó Jehová ¡Hil me libró! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Padre! Ahora yo me gozo de estar en el Señor Pues siento su presencia aquí en mi corazón Ahora yo me gozo de estar en el Señor Pues Él cambió mi vida, ahora soy feliz Limpió mis pecados, me dio la salvación Llenó todo mi ser de una presión Cambió la miseria, me dio prosperidad Cambió mi enfermedad, me dio sanidad Quitó mis tristezas, me dio solo alegría Ahora yo me gozo de noche y de día Gracias Señor, gracias Padre Confiaste mi lamento en maíz del Señor Aleluya Música He peleado la batalla He ganado la carrera He peleado la batalla He ganado la carrera He guardado la abri Por lo demás Por lo demás Me está guardada La corona De justicia La nueva Me la enseñó He guardado La abri Por lo demás Me está guardada La corona La corona De justicia La cual Pegará el Señor He peleado la batalla He ganado las carreras, he peleado las batallas, he ganado las carreras. He guardado la vez, por lo demás me está guardada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor. He guardado la vez, por lo demás me está guardada, la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solo cinco años tenía, cuando bajaba sin rumbo, un hérfano le decía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, altísimo Señor Jesús! ¡Oh, grandísimo Señor Jehová! ¡Oh, perdóname toda mi maldad por mi gran intercesor Jesús! ¡Oh, perdóname toda mi maldad por mi gran intercesor Jesús! Como el ciego Martíneo ahí Que exclamaba en alta voz Él decía, hijo de David, que me guíte en misericordia de mí. Él decía, hijo de David, que me guíte en misericordia de mí. Gracias, Señor, porque nos has traído a la luz de tu santa palabra. Oh, Señor, gracias por abrir nuestros ojos. ¡Cuántos ciegos han venido aquí para ver al Hijo de David! ¡Gracias! 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 Cuando anduve en caminos del mundo Una locura de tristeza encontraré Mas ahora que conozco a Cristo Mas ahora que conozco a Cristo Hasta el fin yo perseveraré Oh Señor, yo te imploro en mi canto No me dejes al mundo volver Tus caminos, Señor, son muy santos Tus caminos, Señor, son muy santos Y los quiero también conocer Y esto dice así Esperando mi Dios poderoso Que tú habites en mi corazón Y me llenes esta noche de gozo Y me llenes esta noche de gozo Y me tengas en gran comunión Bajarán las estrellas del cielo Y mi Cristo también que bajará A juzgar a los vivos y a los muertos A juzgar a los vivos y a los muertos En el día del juicio final Y el pronto viene Al avanzar a un pueblo Sin manchas y sin arrugas Esperamos mi Cristo amado ¡Suscríbete! Yo pagaba mucho tiempo en el error Agobiado en el pecado y el temor Cuando vi al Salvador y escuché su tierna voz Y Jesús me hizo libre por tu amor Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy Aleluya, por la fe, libre estoy Yo pagaba mucho tiempo en el error Sin pensar en el amor del Salvador Yo pagaba más y más lejos de mi redentor Basta ahora por tu muerte Libre estoy Libre estoy, libre estoy Por la gracia de Jesús Libre estoy, libre estoy Libre estoy Aleluya, por la fe, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy, libre estoy Libre estoy Cristo para entrar al reino celestial, si tú quieres participar, apártate del mar, ¿por cuál camino vas? Si tú resuelto estás y sabes que a Jesús, cuéntale, darás, ¿cuál camino vas? Si, que hay solamente dos caminos, ¿o quieres seguir a Cristo o perder tu vida en tus vicios? Son dos caminos, los que van hacia la eternidad, el más angusto es el de Dios y el ancho es desatar, por el angustio y aflicción, pruebas y tentación, el que venciera y reinará, con Cristo en la mansión, ¿por cuál camino vas? Si tú resuelto estás y sabes que a Jesús, cuéntale, darás, ¿cuál camino vas? Si tú resuelto estás y sabes que a Jesús, Jesús, purifica mi alma, llena de paz, mi corazón, Señor, porque sin santidad, nadie te verá, Señor, porque sin santidad, nadie te verá, Señor, porque el reino de los cielos, nada y mundo creerá, hay que estar lleno de amor, hay que estar lleno de paz, y viviendo en santidad, y viviendo en santidad. Si mi padre, si mi padre, límpiame, revísteme de tu presencia, llena de paz, mi corazón, revísteme de tu presencia, revísteme de santidad, sin la cual no te veré, oh, gran Dios, revísteme de santidad, sin la cual no te veré, oh, gran Dios, porque el reino de los cielos, nada y mundo creerá, hay que estar lleno de amor, hay que estar lleno de paz, ay, que estar lleno de amor, y viviendo en santidad. Música Esperamos que estés con nosotros, Le mandamos una invitación, de rodillas la estaba escribiendo, la dictaba nuestro corazón, las tristezas, todos los problemas, en tus manos, en tus manos, las puse Señor, hoy pensamos, gozar de esta fiesta, donde tú eres, invitado de honor, invitado de honor, quiero Señor, bendición de lo alto, dame Señor, dame Señor, de tu Espíritu Santo, y aquí, y aquí pienso, olvidarme de todo, lo que estorba, en lo espiritual, dedicarle, dedicarle este tiempo a mi alma, que se goce, en lo espiritual, en lo espiritual. Música Las tristezas, todos los problemas, en tus manos, las puse Señor, las puse Señor, hoy pensamos, gozar de esta fiesta, donde tú eres, invitado de honor, quiero Señor, bendición de lo alto, Señor, dame Señor, dame Señor, de tu Espíritu Santo, y aquí, pienso, olvidarme de todo, lo que estorba, en lo espiritual, dedicarle este tiempo a mi alma, que se goce, en lo espiritual, en lo espiritual. de esa fiesta, que cantamos, en lo espiritual. Eres mal, que se debe a salido, y la espiritual, en la espiritualidad, en la espiritualidad. ¡Suscríbete al canal! A un indigno y vil como soy, soy feliz pues tu sangre vertió mi Jesús. Y con ella mis culpas borró mis pecados y amor. En la cruz murió el sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas de luz. El estierno y amante cual nadie lo fue. ¡Suscríbete al infiel corazón! Y por esta paciencia y ternura yo sé que soy libre de condenación. Mis pecados y amor en la cruz lo murió. El sublime y tierno Jesús. Los desprecios sufrió y mi alma salvó. Él cambió mis tinieblas de luz. Gracias Señor por pagar el precio de mis pecados. ¡A mirece por la cruz! ¡A miAMILIOS! ¡A miAMILIOS! ¡A miAMILIOS! ¡A miAMILIOS! No, no, no No, 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 no En su rostro refulgente Sudor de sangre hallará En Semarín Con dos recuerdos En Semarín Lugar hermoso Allí contemplo Arroviado Al Hijo amado De mi Dios Allí contemplo Arroviado Al Hijo amado De mi Dios Gracias Señor Por ese sufrimiento Por nuestra culpa Tú no tenías por qué sufrir mi padre Gracias Señor Ya le clavaron En la cruz Del sangriento Pecado Por tus maldades Has sufrido Cruel, ignominia y grandono Getsemaní Con dos recuerdos Getsemaní Lugar hermoso Allí conté lo arrodiado Al hijo amado de mi Dios Allí conté lo arrodiado Al hijo amado de mi Dios Allí conté lo arrodiado Está escuchando voces de adoración Está escuchando voces de adoración Amigo que bebes el maldito Te está haciendo daño Destruyendo tu hogar Te llevan la pobreza También en la enfermedad Destruye la felicidad Que tenías en tu hogar Te lleva en la pobreza También en la enfermedad Destruye la felicidad Que tenías en tu hogar Tu vida es amargada Tu esposa también Tus niños ya no tienen Zapatos que usar Hace falta en casa Están escuchando Voces de adoración Para el mal histórico Hace falta en casa Un pedazo de pan Y tú bendigando Para el mal histórico Solo el poder de Dios Puede cambiar tu ser El grupo no lo hará El hombre no podrá El Espíritu Santo Puede limpiar tu ser Todo, todo cambiará Si aceptas a Jesús Y en su palabra dice ¿Para quién será el dolor? ¿Para quién le rencías? ¿Para quién lo ha boratado de los ojos? ¿Para los que se detienen en el vino? Amigo Amigo Acepta a Cristo ¡Aleluya! Amigo 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 Está escuchando Voces de adoración Te lleva en la pobreza También en la enfermedad Destruye la felicidad Que tenías en tu hogar Te lleva en la pobreza También en la enfermedad Destruye la felicidad Que tenías en tu hogar Tu vida es amargada Tu esposa también Tus niños ya no tienen Zapatos que usar Haces falta en casa Un pedazo de pan Y tú mendigando Para el maldito licor Haces falta en casa Un pedazo de pan Y tú mendigando Para el maldito licor Solo el poder de Dios Puede cambiar tu ser El brujo no lo hará El hombre no podrá El Espíritu Santo Puede limpiar tu ser Todo, todo cambiará Si aceptas a Jesús Y en el nombre de Cristo Deshacemos todo espíritu De vicio Levántate mi amigo Levántate en el nombre de Jesús ¡Aleluya! 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 En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre la salud En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre la salud Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Ahora se mueve dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios En el principio el Espíritu de Dios Se movía dentro de mi corazón Ahora se mueve dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios 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 Y toda la iglesia que le sirve con el corazón Yo estaré con Jesús en el cielo No por siempre su rostro lo veré Con los santos en sus alabanzas Con mi canto también me uniré Yo estaré en Jesús en el cielo No por siempre su rostro lo veré Con los santos en sus alabanzas Con mi canto también me uniré Con los santos en sus alabanzas Con los santos en sus alabanzas Me hirió el pecado Fui a Jesús Mostréle mi dolor Perdí tu errante Vi su luz Bendito fue su amor En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por mí Todavía Jesús Y siempre feliz Y siempre feliz con él seré En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por mí Todavía Jesús Y siempre feliz con él seré Ven, ven querido amigo El buen Jesús te sigue llamando Sus brazos están abiertos Ofreciéndote salvación Sobre una cruz Mi buen Señor Mi buen Señor Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvó En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por mí Fue ahí por mí Fue ahí por mí Todavía Jesús Y siempre feliz con él seré En la cruz, en la cruz Lo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por mí Todavía Jesús Y siempre feliz con él seré La cruz, en la cruz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.